Necesitamos una mejor producción para las personas, para el planeta. Durante la última conferencia regional de la FAO celebrada en Georgetown, Guyana, los 33 estados miembros aprobaron unánimemente cuatro prioridades regionales interconectadas que reflejan las cuatro mejoras de la FAO, cuatro dimensiones que contribuyen a la transformación de los sistemas agroalimentarios y que guiarán a la organización en América Latina y el Caribe hasta 2026. Nuestra región aporta el 14% de la producción mundial de alimentos. Sin embargo, el 33% de las tierras cultivables están moderada y altamente degradadas y la pérdida de más del 40% de la producción se relaciona con plagas y enfermedades. La FAO trabaja por una mejor producción en la región, priorizando una producción eficiente, inclusiva y sostenible donde se necesita abordar integralmente las dimensiones ambiental, económica y social de la producción agropecuaria, forestal, de la pesca y de la acuicultura. Trabajemos juntos hacia una producción sostenible, sin dejar a nadie atrás.